De verdad, de verdad, de verdad que todo esto es de un descaro abrumador Tom Warren ahora ha puesto un mensaje que nos lo deja todo bien clarito por si faltaba alguna duda pero yo lo que quiero es que os enfoquéis en cómo funcionan los filtradores cómo funcionan los insiders estamos hablando en las últimas dos semanas sobre este fenómeno, el fenómeno de los insiders que es gente que no se dedica a nada, que son donadies puros y duros que quieren que alguien le haga caso por las redes sociales y la única manera que se le ha ocurrido de hacerlo es fabricar una farsa no es ya ser unos posers, sino que son unos farsantes es gente que se las da de que son abanderados de un determinado sistema pero no es sólo que sean abanderados de un determinado sistema y se las tiene que escuchar por ellos no, 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 es porque tienen información privilegiada o sea, tienen información que sólo ellos pueden tener porque tengo contactos dentro de la compañía ya sabéis vosotros, el fenómeno este de insiders que lo único que tienen de insiders es que se meten calabacinas, berenjana, pepino por el culo, insiders bien este es el mensaje de Tom Warren este es el mensaje de Tom Warren enseña la Roj Asus Lai podría ser una Steam Deck y pone esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero bueno, esto es lo que tú quieras, ¿verdad? sí esto me encantaría verlo este jueves cuando hables de lo de equipo esto quiero esto es lo que yo quiero vamos allá vale, de acuerdo esto es lo que tú quieres sí vale, ok uno, esto no es el Burger King esto no es el McDonald's esto no es el Pizza Hut ni el Domino's Pizza ni nada de eso o sea, ya va a ser el jueves está más que hablado de hace meses lo que se va a decir este jueves de meses estamos escuchando a la comunidad anda callado ya un rato eso es lo que dijo Phil Spencer la semana pasada pero es para que la gente se calle un rato porque estaban diciendo ya muchas tonterías Phil Spencer cuando dijo la semana pasada os estamos escuchando en realidad lo que estaba diciendo os vais a callar de una puta vez ya eso es lo que estaba diciendo Phil Spencer bien te ponen esto esto es lo que yo quiero y dices vamos a ver vamos a ver vamos a ver señores que todo el mundo preste atención así es como se pilla a un farsante esto es lo que tú quieres no te has equivocado de frase esto es lo que va a decir el jueves no porque tú no puedes cambiar de rol tú no puedes convertirte ahora en el niño que le está pidiendo a papá Noel regalos el niño que le ha escrito la carta a papá Noel para que le dé regalos no tú no hagas ese niño porque para llamar la atención para llamar la atención y para que la gente te haga caso tú has dicho que eres el duendecillo mano derecha de papá Noel y has criticado a papá Noel diciendo papá Noel es un gordo que chochea soy insider estoy en el puto polo de arte pasando mucho frío y me he fijado que hay muchos escaléxtrics hay muchos escaléxtrics ¡sí! ¡demasiado! papá Noel chochea así que lo sepáis hay muchos escaléxtrics y poca pelota de fútbol buenos días tú ya te has puesto en el papel en el rol de un insider tú no puedes ser el duendecillo y que luego a la hora de la verdad cuando ya se están aproximando las navidades decir ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! que ya están aquí las navidades ¡hostia! a lo mejor lo he cagado con lo de los escaléxtrics ¡ah! 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 voy a poner una foto con lo con lo que yo quiero no el duendecillo mano derecha de papá Noel no tú ya has ido de insider tú ya has criticado a papá Noel tú ya has dicho que está chocho y que es un gordo de mierda porque porque ha puesto muchos regalos de una cosa y no de lo que a ti te gustaría tú ya lo has criticado y dices que hay información privilegiada porque hará el duendecillo acompañante de papá Noel y te tenemos que creer no puedes cambiar ahora el rol no puedes ponerte ahora de decir qué es lo que quieres eso demuestra que no sabéis nada y que en ningún momento habéis sabido nada porque igual que Tom Warren están todos los falsos X-Bosser Insider que están todos recogiendo cables no tienen la más mínima puñetera idea de lo que va a ocurrir este jueves de lo único que están seguros de que han metido la pata hasta el fondo porque han caído en la trampa de Sony y han caído en la trampa de los piperos que era unirse a la vorágine unirse a la turba de quemar por cualquier chorrada rumor a Xbox o ya pase lo que pase tiene que ser negativo vamos a ver si en realidad pase lo que pase tiene que ser positivo si no están dando de todo ahora resulta que si sale Pentiment o si sale cualquier juego en la Playstation o la Nintendo Switch ahora resulta que han malo ¿por qué? ¿por qué? si hace dos años cuando se compró Bethesda decíamos que no estábamos partiendo de risa que los de Playstation tuviesen que pagar 80 euros y que nosotros pudiésemos disfrutar de esos videojuegos a un euro día uno en el Game Pass ¿os acordáis? yo si me acuerdo ¿qué ha cambiado? pues nada pero que tenían esta gente muchas ganas de tirar mierdecita sin saber nada eso sí con la maldad con la maldad total es decir no, 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 no nosotros aquí nosotros aquí nosotros aquí sabemos lo que está pasando dentro y aquí Bob va a dejar de hacer videoconsola y aquí Bob va a dejar de llamarse aquí Bob se va a llamar Microsoft Game Pass y va a salir el Starfield y va a salir el Halo y va a salir el Game Software y aquí Bob va a desaparecer han empezado así porque ¿sabéis el qué? esta gente realmente realmente no se pensaban que Xbox iba a contestar creían que iban a poder seguir con esto de los rumores durante una buena temporada en plan psicótico total y en plan hacer cada uno el insiderazo más bárbaro la gilipollas más grande para llamar la atención oye que le ha salido bien que estaba enero muy tranquilito y que de repente todos los portales de prensa y todos estos insiders han tenido un repunte en tráfico han tenido un repunte en repercusión le ha salido bien la jugada le ha salido bien la jugada pero no se esperaban que ahí es cuando se han cagado gordo no se esperaban que a Filet Pérez se dijese ¡eh! la semana que viene hablaré hombre la semana que viene hablaremos y ya explicaremos qué es lo que realmente está sucediendo aquí ya no se trata el tema de qué es lo que va a hacer Xbox porque ya se han dicho tantos rumores se han dicho tantos rumores que alguno acertará ¡uno! ¡un rumor! porque se han dicho todos todos los escenarios posibles ya se han dado todos los multiversos posibles ya se han dicho es como lo de Nintendo ¿cómo era la Nintendo Switch? ¿no? con lo de la Nintendo NX ¿os acordáis? aún y así nadie acertó nadie acertó como fue finalmente la Nintendo Switch pero en este caso hombre a lo mejor uno acierta de lo que vayan a decir el jueves en uno de los apartados que van a decir el jueves pero el resto de la gente pues y a una lotería y a una lotería no saben nada no tienen ni puñetera idea el Jeff Gordon ya recogió cable y ya dice que él se esconde en la cueva y que hasta luego que voy a hibernar un rato que me va a llover mucha mierda porque he metido la pata hasta el fondo los falsos Xbox ser abandonados de Xbox que a las primeras de cambio han abandonado el barco han abandonado el barco sirviéndose durante años del nombre de Xbox para ganar notoriedad y que de repente se bajen del barco tío joder macho ya os vale o sea simplemente las redes sociales era para meterse y para la peleita con los piperos no había nada detrás de todo eso no tenéis nada detrás de todo eso ninguna convicción ni nada por supuesto no jugáis a videojuegos o que pasa aquí de que vais de que vais luego presumen no no yo le he echado mil olas al Starfield mil olas al Starfield y entonces como eres tan sumamente desagradecido de quejarte de Xbox si no has tenido ni siquiera que pagar por Starfield que cojones me estás contando pero no solo ya que tú directamente no hayas pagado es que nadie prácticamente ha pagado por él simplemente lo del Game Pass la suscripción al Game Pass de que coño vas Starfield es extraordinario miradme estoy jugando al Starfield mira llevo mil horas xbox me lo debe no si le has echado mil horas tú le debes mucho a Xbox mucho a Microsoft te ha entretenido durante mucho tiempo y te lo has hecho pasar realmente bien porque es un videojuego extraordinario maravilloso de que vas de que vas tío es que le hace gracia los piperos ya sabemos a lo que van y por eso esto este mensaje me ha dado tanta rabia porque Jeff Gordon todos los falsos equivocados todos los insiders que son unos farsantes cada uno de ellos que lo único que hacen la labor del insider para que vosotros sepáis lo que es la labor del insider se levantan por la mañana Google teclean Reddit 4chan el otro lado forocoches van mirando topics van mirando temas aquí dice un tío loco de nueva guinea que 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 al parecer trabaja en en Microsoft y que van a lanzar el Super Mario Bros para la Xbox así es como van ellos eso es lo que hacen todos los días les da igual si esos rumores tienen razón o no lo importante es dárselas de que conocen algo de las compañías y como digo estos se las dan de que saben perfectamente la información que se va a dar el jueves y como cojones vas a saber la información que van a sacar el jueves cuando tú dices esto es lo que yo quiero Titofil Papá Noel Titofil Papá Noel los Reyes Magos traeme esto Titofil no es ni Papá Noel ni es ni son los Reyes Magos hombre tiene la poronga como Baltasar bien lo saben los piperos porque más de más de dos y más de tres veces han lamido la anaconda del rey mago Phil Spencer el Baltasar de los videojuegos es el negro del Whatsapp y el tío nada más que se le está pasando por la boca a los piperos y estos ya se han creído no no Titofil acabo de decir hace dos días que va a cerrar la compañía que me lo ha dicho un amigo y que va a sacar todos tus videojuegos para la play que me lo ha dicho mi cuñado y y y y es tan vera la información que que Titofil por favor podría sacar esto esto es lo que quiero porfis porfis vamos a ver si tan seguro estáis de vosotros mismos si tan insider fueseis si realmente tuviese información privilegiada iríais con esa información hasta el final hasta el final no pondría esto es lo que yo quiero no no lo que pondría es ya queda menos para que se cumpla lo que dije porque encima esta gente es muy narcisista nada más que estarían diciendo mira mira para darme crédito para para ganar un poco más de ego vamos a mira dentro el jueves se cumplirá mi predicción de insider porque tengo muy buena fuente no no lo hacen te ponen como si fuesen un niño chico esto es lo que yo quiero eh papá no eh tráeme el coche teledirigido eh y a mi hermana no le traigas tanta muñeca ni polla tráeme el mismo juguete coño que si que ya estoy creciendo y que tengo los huevos negros pero joder yo también yo también que que solo tengo 32 años papá no eh tráeme algo a mi también coño papá hoy en día no me sorprendería eh que con los niñatos que tenemos hoy en día las nuevas generaciones con el la mierda del del reggaetón con la mierda de de los pelos mochos y con los idiotas profundos que son con el tiktok con los reels con los sorci con las gilipolleces varias no me sorprendería lo más mínimo que todavía crean en papá noel los reyes magos en el ratoncito pero simplemente por por los regalos y por el dinero creen en ellos son tan jetas y tan mierda que no me extrañaría lo más mínimo madre mía que quería demostrar en este vídeo es que me ha cabreado profundamente el ver este mensaje quería demostrar en este vídeo que The Insider no son nada ni nadie ninguno sabía nada la semana pasada nadie sabía nada y sin embargo se unieron a la turba pipera para quemar a Xbox los que se decían adalides de la Xbox los que eran los adalides los que eran la guardia predatoriana enseguida te ha apuñalado en dos segundos sin saber siquiera si al que están apuñalando ha hecho algo malo no 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 es que me he puesto nervioso es que hay un pipero random de juduluskulu que me está diciendo que soy tonto y que los juegos van a salir en la play esto yo no lo puedo soportar de que un tío random en juculuculu me ha dicho eso digo yo no 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 yo por aquí no paso un tío en twitter me está diciendo eso jamás y le sigue el juego y se va formando la bola de nieve cada vez más grande cada vez más grande en base a nada absolutamente nada en absolutamente nada no habéis basado en nada vuestro odio vuestro espumarajo vuestra bilis se ha basado en nada de lo único que estáis seguros es de que haga lo que haga Phil Spencer o lo vais a tomar a mal ya lo habéis demostrado porque no ha pasado nada y ya la semana pasada estabais matándolo al amanecer no mal no soy xboxer sois unos aprovechados aprovechados o habéis aprovechado y sois unos falsos xboxer que habéis salido desde debajo de las piedras que yo lo sé perfectamente lo siento mucho llevo haciendo vídeos llevo 5500 vídeos en 11 años en youtube he visto perfectamente la evolución no había ni un solo canal dedicado a xbox no había ni una sola cuenta que se dedicase a xbox ni no había ni un solo insider que se que se dedicase a xbox no había nada ni nadie y hoy en día todo eso insider que te perjuran que son de xbox y que lo saben todos de xbox te perjuran que siempre han sido muy fanáticos de xbox y que siempre han estado comprándose la cosa de xbox y de que siempre yo soy el que más yo soy el que más yo soy el que más bueno vale lo que tú quieras y donde estaba donde estaba porque yo estaba muy solito yo he estado muy solito tanto con nintendo como con xbox donde estabas tío donde estaba pues estabas con tu playstation con tu playstation jugándolo al estilo casual o sea como mucho un call of duty como mucho un fifa y el videojuego que estuviese de moda en ese momento y punto a eso es lo que has jugado tú xboxer insider que le echáis una cara dura a la vida y el tom warren esto es lo que yo quiero que esto es lo que tú quieras pero que cara dura que le has hecha a la vida pero no sabías tú lo que era la semana pasada que esto es lo que tú quieres pero no sabes tú lo que van a a decir el jueves o enterado que eres un enterado no decías tú que lo sabías o el jess corden o el otro o el de la moto no decíais que lo sabíais anda ya y os vais a la mierda anda ya y os vais a la mierda ya lo pasáis muy bien con los videojuegos el jueves tenemos una cita a las 8 de la tarde horario español yo ya estaré retransmitiendo para ese xbox podcast tan sumamente desesperado entre phil spencer sarah bond y matt moody el podcast para que vosotros hagáis la idea no es simplemente un audio no es tal y como yo estoy hablando si estuviera sarah bond ahora mismo en llamada conmigo esta sería la presentación cuckoo cuckoo me pido phil spencer soy phil spencer y de repente cambiaría la cámara se pondría en el plano de sarah bond de repente cambiaría la cámara y cambiaría a matt moody así va a ser la presentación este es el formato podcast que sepáis bien de lo que va el asunto lo paséis muy bien hasta luego hasta luego chao 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 chao